Que los quemen era el grito de los presentes en el barrio del Artista, ubicado en el central estado mexicano de Puebla. Los cientos de feligreses no ocultaron su euforia por el regreso de la representación de la quema del Judas Iscariote. Hibberto Gómez Sánchez es el presidente del barrio del Artista. Afirma que esta tradición tiene más de 50 años, pero fue suspendida tres de ellos debido a la pandemia por COVID-19, así que este año regresaron con el objetivo de volver a festejar las tradiciones mexicanas. Es una manera simbólica y satílica de cómo sacar ese coraje por la traición que hizo Judas. Los artistas que custodian el barrio colgaron ocho figuras de tamaño real, creadas de armazón de carrizo o palos, papel china y pirotecnia, para representar el pasaje de la Biblia donde Judas se ahorca en un árbol tras traicionar a Jesús. Gregorio Arias Daza ha trabajado como artesano desde hace 40 años, debido a que acompañaba a su padre en los trabajos. Pues mire, yo los hago desde que era niño, mi papá se dedicaba a este oficio, él falleció cuando yo tenía 11 años, desde esa edad yo le colaboro a los maestros para hacer los muñecos, me buscan para que les haga los muñecos y colaboremos con esta bonita tradición. Entre los muñecos que fueron colgados había un diablo que tenía escritos nombres de políticos y gobernantes, como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla Sergio Salomón, el alcalde de la ciudad Eduardo Rivera Pérez y Lili Tellez, senadora del país, por mencionar solo algunos. Julián Carreto Sánchez, a sus 16 años, es uno de los que asistió al evento y narró que desde hace cuatro años ha pedido a su madre que lo lleve a presenciar la quema, debido a que es una tradición típica, pero sobre todo llena de color y alegría. Lo que me emociona es ver cómo, ahora sí, empieza así, con los nombres de políticos y todo, y nada más cómo empieza de vuelta así arde, o sea, eso es lo que me gusta, ver cómo el bien triunfó sobre el mal, que es el significado de los judas. Entre los personajes también estuvieron las figuras de los expresidentes de México, Vicente Fox, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, además de otros judas, con los nombres del presidente ruso Vladimir Putin y del mandatario estadounidense Joe Biden, que son los más conocidos por los ciudadanos.